¡Suscríbete al canal! Vale, a ver si hay algo más por aquí, porque normalmente siempre, pues nada, tenemos que hacer surf. Y a ver qué hay, vamos a ir investigando a ver. Vale, bueno, aquí hay una cosita por lo que vemos. Ah, este es el rancho esquido, que aquí te podías montar en un esquido, creo. Pero vamos a ver qué hay aquí. ¡Anda! La MT Atracción. Quizás se la prenda alguno de mis Pokémon, no sé a quién, ya veremos a ver. Vale, pues a ver, vamos a ver. Aquí vamos a montarnos en un esquido. Corre súper rápido. A ver, por aquí había otra cosa más. A ver, ¿cómo se podía bajar? No se podía bajar aquí. Vale, pues no ha dejado bajarte, vale. Mira aquí. Pero ¿cómo se ha bajado? Ah, vale, dan el B. Mira, la piedra, Día. Que esta es la piedra que necesito para evolucionar a Roselia. Así que ahora, ui. Así que ahora luego la usaremos cuando salgamos de aquí. Por aquí no sé si había algo más. Bueno, ahora que ya sé cómo se bajaba, queda en el B. Ahí. A ver, cae aquí. Dulce de nata. Bueno, vamos a seguir en esquido. Y a ver. Bueno, por aquí no deja salir. Pues no hay nada más aquí. O bueno, pues nos salimos. Uy. Ah, sí. Y a ver que hay aquí. Por aquí abajo debe haber algo también. Pero corte creo que no tengo. No tengo la MT corte. Pues... Un combate Pokémon. Tiene un Seviper. Y a ver que... Que es su siguiente Pokémon. Bueno, aquí saco a... A Roselia. Y... Bueno, pues como es veneno... Veneno contra veneno. Pues no van a hacer mucho... Efecto. Así que pues voy a sacar a Lucario. Que supongo que... Nos irá bastante bien. Como es tipo acero. Si nos lanza algún ataque de tipo veneno no podemos hacer nada. Así que... Pues... Aunque bueno, no se ha paralizado. Pues bueno, voy a mega evolucionarlo ya que lo tenemos. Y ataque óseo. Pues a ver. ¿Qué pasa? Que como estamos paralizados pues vamos a atacar más lentos. Pues bueno, tampoco parece que tiene grandes ataques. Este es de Viper. Pues nada. Debilitado. Mira, Andrés que acaba de subir al nivel 33. Y Airito también acaba de subir al nivel 34. Mil tank. Pues... Mmm... No sé. Bueno, voy a sacar a Andrés y aquí. Ya que estamos paralizados. Así que será mejor. Pues venga, vamos a utilizarte carga tóxica y a ver si te podemos envenenar. Desenrollar. Pues carga tóxica otra vez. Y encima somos más veloces. Pues venga. Uno menos. Pirotecnia. Pues... Pues no lo sé. Bueno, va. Se lo voy a... Le voy a quitar pirotecnia. Porque quiero utilizar al Charizard, al Mega Charizard X. Así que lo voy a utilizar en ataque físico. Porque al Charizard Y lo he utilizado mucho más que al X. Y el X no lo he utilizado. Así que... Danza de lluvia. Pues... No sé. Nah. Danza de lluvia no. Da igual. Es decir... Conservar movimientos antiguos. Pues vale. Ya está. Bueno, pues voy a utilizar la Piedradía. Y así voy a evolucionar a Roselia. A Roserage. Bueno, pues aquí está evolucionando Roselia. Que ahora pues tendremos un Pokémon mucho más fuerte en el equipo. Se evoluciona ya de una vez. Bueno, pues ahora ya tenemos un Pokémon más en nuestro equipo. Y bueno, pues aquí os la voy a enseñar ahora. A ver. Que siempre me gusta mirar a mis Pokémon. Pues aquí está Roserage. Y bueno, la verdad es que ahora ya no aprenderá ningún ataque hasta que no vayamos al tutor de movimientos y le enseñemos una escama corazón. Y así podemos aprender unos cuantos ataques que aprendería Roserage a nivel 1. Así que más adelante, pues cuando nos encontremos al tutor de movimientos y tengamos una escama corazón. Pues ya le enseñaré el ataque este que se llama Meteorologola o algo así. Pues supongo que le enseñaré este y le quitaré Paralizador. Pero de momento los ataques que tiene pues ya me van bastante bien. Así que pues lo voy a dejar así. Y bueno, pues seguimos con nuestra aventura. Que la verdad es que quería mirar hacia abajo porque hay por aquí, por esta zona. A ver. ¿Qué Pokémon me sale? ¡Anda, un Chatot! Bueno, como es un Pokémon, es igual. No lo capturo. Pero bueno, está muy chulo el Chatot. Bueno, pues ya... A ver si se podía ir por aquí. Ah no, es verdad, por aquí estaba la casita esta. Pues si iremos a ver... ¡Anda! Un combate Pokémon. Pues nada. Supongo que sacará Pokémon si es montañero de tipo roca. Ah no. Pues mira, saca un Pokémon de tipo normal. Pero bueno, de todas maneras, con nuestro Roserade... Iba a decir Roseria. Con nuestro Roserage, pues ahora que ya lo tenemos aquí súper fuerte, pues supongo que venceremos y será mucho más fuerte. Pues mira, ha sido encima golpe crítico. Me encanta Roserage. Bueno, pues mira, vamos subiendo encima de nivel. Así que, perfecto. Pues vamos a ver, vamos a ir por aquí, porque no sé si... Mira, allá atrás hay algo también. No sé si se podía ir por aquí, no lo sé seguro. Creo que no. No deja ir por aquí. Pues igual no se va por aquí. Sí, era por el otro lado, supongo. Uy, un Pokémon de tipo agua. A ver qué Pokémon nos sale. Un Tentacool. Bueno, no tenemos ganas de pelear de momento, ni de capturar Pokémon, porque ya con los Pokémon que tengo de momento... Espera, voy a ver si tengo Repelente. A ver, ¿dónde estaba el Repelente? Está por aquí, creo. No, el Repelente está aquí. Aquí. Solo tengo tres. Bueno, para ir por la hierba y por el agua, ya me va bien. Así que me voy a utilizar la bici. Pues nada, por aquí no hay ya, ¿no? Vale. Pues ahí hay otra cosa. Ah, es verdad. Es que se hace falta corte. Pues nada, vamos por aquí. A ver, otro combate. Pues vamos combatiendo. A ver... Un Yanna. Bueno, es tipo bicho. Carga tóxica. Te vas a llevar. Bueno, pues un Pokémon menos. Y a ver qué Pokémon va a sacar ahora. Bueno, es tipo bicho también. Es bicho volador este Pokémon. Carga tóxica también. La verdad es que es muy pro, ¿eh? Roseridge. Nivel 34. A ver si nos evoluciona Charmeleon ya, de una vez por todas. Virgil Pede. Bueno, este sí que voy a cambiar. Porque es bicho, pero es veneno, creo. Bueno, voy a sacar a... A Zumarri. Que siempre nos irá bastante bien. Un retroceso te vas a llevar también. Ay, retroceso. Siempre me equivoco. Es retribución. Es que lo cambiaron. No, nos han envenenado. Con la habilidad que tiene este Pokémon. Pero bueno. Mientras... No sé si tengo alguna poción, algo así para curar el veneno. O si estaremos cerca de un Cento Pokémon o... ¿O qué? A ver. Autocombate Pokémon. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a seguir y haciendo más combates. Tiene dos Pokémon. Un Zangose. O Zangous. O como se llame. Bueno, pues te voy a... A utilizar Giga del Ganado. Así recupero también PS. Mira, perfecto. De un solo golpe. Pero no ha podido resistir este Pokémon, la verdad. Pues mira. Encima Lucario. Acabe de subir al nivel 33. No, no le enseño en el momento nada. Taurus. Ah, vas a seguir tú combatiendo. Va, intimidación no me hace nada. Pues te voy a utilizar Carga Tóxica. Uy, ha podido resistir. Encima lo hemos envenenado con la habilidad que tenemos. Ahora supongo que terminará debilitado, ¿sí? Como estamos viendo aquí. Pues nada. Pues venga. Un Pokémon menos. O sea, un entrenador menos. Voy a intentar a ver si tengo alguna poción o algo así. Mira, antídoto. Sí que tenía ese antiparalizador. No sé si tenía. Ah, sí. También compré. Es verdad que compré. Pues ya está. Y bueno, no le voy a utilizar ninguna poción a... A Roserades por eso. Pero voy a ir por aquí. Porque por aquí habían cosas. Antes de ir a... A la ciudad esta. Vamos a ir por aquí. Que en esta valla azul. Me parece que estaba la... Sí, en esta islita que hay aquí. Nos dan la megapiedra para amparos. Pues sale. Ya tenemos. Por si intentamos entrenar algún amparos. Porque la verdad es que me gustaría entrenar uno. Pero claro, tengo que quitar a uno del equipo. Y ya tengo seis Pokémon. Así que no sé. No sé, Kari. Ya veré. Si no, lo puedo entrenar más adelante. Quito algún Pokémon. No sé si quitar a Zumarril. Aunque a Zumarril la verdad es que va bastante bien. La verdad. Pero bueno, no sé. Y voy a ir por aquí. Porque por aquí hay una... O sea, era por aquí. Hay otra M.T. me parece. Como no tengo repelente. Ahora me van a salir un montón de... De Pokémon salvajes. Todo el rato. Madre mía. Pues no sé. Pues nada. Pues vamos siguiendo. A ver. Luego compraré repelente un montón. Aquí no hay nada en esta isla. A ver qué nos dice. Ah, vale. Es como si fuera un... Aquí no... No. No nos da nada. Pues vamos para abajo. A conseguir la M.T. ¿Qué hay? Vale, era por aquí. Yo diría que era aquí. O no es aquí. Igual me he perdido. Pero yo diría que era por aquí. No paran de salir Tentacool. Pues a ver. Vamos a ver. Pues que a veces cuando no quieres que te salgan Pokémon salvajes no paran de salirte todo el rato. Y cuando luego quieres que te salgan, pues a lo mejor ni te salen. Diente marino. Vale, era aquí. A ver qué Pokémon salen aquí. Chato también. Pues venga. Pues venga. A ver. Ah, sí. Puedo utilizar la bici. Otra vez Pokémon salvajes. Me gustaría que me saliera un Pokémon Genie ahora mismo. O un Chato Genie. O algo así. Madre mía. Aunque bueno, no creo que fuera posible. Pero bueno. Escama Marina. Aquí estás. Esta tijera X la verdad es que irá bastante bien. A ver a qué Pokémon se la puedo enseñar. Vamos a ir por aquí. Y ya nos vamos directamente a la siguiente zona. Aunque bueno. Tardaremos en llegar. Porque nos van a salir un montón de Pokémon salvajes. Pero bueno. Más tentacules. No parando a salir todo el rato. Venga. Vamos a ver. Luego es eso. Luego voy a comprar un montón de repelente. Aunque compre lo menos 50 o 30 o algo así. Porque no puede ser. Solo tenía 3. Y encima ha durado un super poco. Bueno. En vez de repelente voy a utilizar el repelente Max. Si ya lo puedo comprar. O si no el otro. El super repel. Porque... Es que si no... Venga. Otro Pokémon más. Y lo bueno es eso. Que solamente nos salen tentacules. Todo el rato. Pues nada. No paran de salir los tentacules. Bueno. Por aquí era creo. Uy. Pues no. Por aquí. Parece que me he perdido. Qué pesadilla de Pokémon. Tenía que haber ido hacia la ciudad. Y luego ya venir a por esto. Uf. Estamos por aquí todavía. Bueno. Ya llegamos. Ya pasamos la bahía azul. Y ya llegamos al otro lado. Anda un mantín. Qué chulo. Qué mono. A ver. Pues venga. Que ya llegamos. Ya estamos aquí. Uf. Qué raro. Que no haya... Aparecido. Que no me haya salido ninguno. Bueno. Pues ya estamos aquí en Ciudad Témpera. Anda. Mira. El o el omisor. Ha recibido un mensaje. A ver. Andas calm. Mimi. Te reto a un combate. A las puertas del gimnasio Pokémon. Ven a verme cuando estés preparada. Bueno. Nosotros siempre estamos preparadas. A ver si no está este alguna cosa. A ver. Yo siempre me gusta eso. Ir mirando todo. Por si me dejo algo. Aunque ya... Que ya haya jugado a este juego. Pero hay muchas cosas que a lo mejor en el juego. En el Pokémon X que tuve primero. Pues que hay muchas cosas que se me olvidaron. Por eso. Y por eso quiero mirarlo con este otra vez todo. Por si acaso se me olvida cualquier cosa. A ver. ¿Qué dan aquí? Ah. Estos todos son los inciensos. Pues nada. Y bueno. Yo siempre lo miro. A ver. Anda. Una caña buena. Pues sí. Mira. Ahora podemos pescar más Pokémon. A ver. Ah. Vale. Voy aquí. Por aquí. Ah. Este es el... Hola jovenzuela. Vamos a jugar a por tu cara bonita. Me lo he inventado yo. Te voy a hacer una pregunta por tu cara bonita. Y si la aciertas te ganarás un regalo por... ¿No lo adivinas? Por tu cara bonita. ¿Qué te atreves? Pues sí. A ver si aceptamos. Pues marchando una pregunta. ¿Sabrás cuál es el movimiento que voy a describir? A ver si aciertas por tu cara bonita. Impide que el oponente pueda concentrarse y disminuye su ataque especial. ¿Disminuye su ataque especial? Pues creo que es confidencia. Porque acrobata es de ataque. En embargo es para quitar los objetos. Es confidencia creo. Ole, ole, oye, oe. Muy bien. Lo prometido es deuda. Bueno. Supongo que me parece que cada día o así nos da una MT. Si acertamos. Pues venga, ya tenemos una MT. De regalo. Y bueno, vamos a mirar aquí en el hotel a ver si descubrimos cualquier cosita o así. Uy, le he dado sin querer. A ver si nos dan algo. A ver si tú me das alguna cosita. Anda, un huevo, suerte. Esto nos reparte más experiencia para que ganen en los combates. Así que se lo voy a enseñar. Mira, ya que estamos se lo voy a enseñar a... ¿Dónde está? A Charizard. Ay, a Charizard. A Charmillion para que no se evolucione ya de una vez. No, le queda un poquito. Está en nivel 32. Que lo voy a cambiar. O sea, ya que están todos casi, casi. Ay, está aquí. Pues lo voy a poner en primera posición. Y así a ver si llega y sube al nivel 36. Y nos evoluciona en Charizard ya. Y bueno, pues vamos a ir mirando aquí en este hotel. A ver si encontramos cualquier cosita. Y si nos dan alguna cosa más. Porque siempre está el señor este de rosa. Pues aquí no está. Parece que en este hotel no ha venido. Así que pues nos vamos. Vamos a seguir con la aventura. Y vamos a ir, pues, siguiendo, explorando esta ciudad témpera. A ver, Magikar. Vale, pues hay que ir por aquí. Hay que coger esto. Anda. El profesor Cipres. Hola Mimi. Enhorabuena. Si no me equivoco, ya has conseguido todo lo necesario para la mega evolución. A ver, repasemos la mega piedra para el Pokémon. El mega aro para el entrenador. Y por último, un vínculo fuerte entre ambos. ¿Un vínculo fuerte? Se trata tan solo de una suposición. Pero ese vínculo que he mencionado es clave para activar un nuevo tipo de evolución. Quizá te preguntes qué es un vínculo y por qué tan solo es posible la mega evolución en la región de Kalos. Por ahora son casi todo incógnitas. Quizá no esté relacionado en absoluto. Pero, ¿qué me dices de los Pokémon legendarios de la región de Kalos? Tan solo existen aquí. Por eso quizá no se dé la mega evolución en otras regiones. Esto, el caso es que no había caído en eso. Interesante. Cada día que pasa aumentan las incógnitas que hay que estudiar e investigar. ¡Qué emocionante! ¡Uy, perdona! Esta conversación me resulta un tanto fascinante que casi se me olvidaba que había venido hasta aquí para entregarte esto. ¡Ah, la MT Vuelo! Bueno, pues qué bien. Ahora podemos ir volando por todas las zonas que hemos ido visitando. Con el movimiento vuelo puedes desplazarte hasta los centros Pokémon de lugares que ya hayas visitado con anterioridad. Si me disculpas, Mimi, he de irme. ¡Que vaya todo bien, Dianta! Cuando me preparo para actuar, intento buscar algún tipo de vínculo que me permita conectar en profundidad con el personaje que tengo que interpretar. Como si me metiera en su piel, vaya. Si me centro tan solo en las diferencias entre ese personaje y mi yo en la vida real, termino por aborrecerlo. Así que prefiero evitarlo. Hago justo lo contrario. Busco puntos en común que me permitan comprenderlo mejor. Bueno, la próxima vez que nos veamos tenemos que echar un combate, ¿vale? Bueno. Pues vamos a usar el monorail y así iremos a la siguiente ciudad. Y aquí está. Estamos viajando ahora. Vale, pues ya estamos aquí. A ver si tú nos das algo. Ah, sí, mira. Un metrónomo. Pues como siempre hay que ir preguntando a todo el mundo por si acaso nos dan algo. Estas niñas supongo que no. Pues nada. Pues seguimos. A ver si hay 100 Pokémon aquí. Y voy a curar a mis Pokémon, sí. Pues sí. A ver aquí. Pues venga. Curamos a nuestros Pokémon. Y vamos a ir preguntando aquí en el centro Pokémon por si acaso también nos dan alguna cosita o algo así. Ah, es verdad. Y tengo que... Que comprar repelente. Repelente. A ver si me acuerdo. Que aquí está el chico este de rosa. Pues venga. Bueno, ya nos la ha dado. Y ahora voy a ir a comprar repelente antes de que se me olvide. Porque como se me olvide... Ya luego ya no... No lo compro y por si acaso luego vamos... Ah, bueno. Esto es un Poké Ball. Aquí. A ver. Pues sí, repelente máximo. Pues vale. Uf, a ver cuánto dinero tengo. Pues voy a comprar Tenta. Y bueno, cuerda huida. No sé si tengo. Tengo dos. Pues nada. Revivir. Ah, vale. Tengo siete. Pues entonces nada. Yo no compro nada más. Pues vamos a ir siguiendo. A ver qué hay aquí. A ver qué no... Qué nos dan. Igual no nos dan nada, pero bueno. Pues no, parece que aquí no... Y esta nena supongo que no nos dará nada tampoco. Así que... Pues venga. Vamos para allá. Vamos siguiendo con nuestra aventura. Ah, me parece que aquí estaba... Ah, vale. Este es el gimnasio Pokémon. Perdón por llegar tan tarde. He venido a verte porque me apetece ver una Mega Evolución. Está claro que depende de ti usar o no la Mega Evolución en combate, pero me gustaría ver con mis propios ojos todo el potencial de un Pokémon. Pues bueno, vamos a enfrentarnos a Calm. Meow Stick. Siempre saca este el primero. Bueno, tiene tres Pokémon. Así que... A ver si Marcelo puede... Contra los tres. Ah. Este ataque, Curia de Bon. Que le dejará la mitad. Bueno, pantalla luz. Bueno, no pasa nada. Como somos un ataque físico. Con mi Igne. Aunque no le ha hecho casi nada. Me gusta este ataque cuando lo utiliza Meow Stick. Que se le vuelven los ojos de otro color. Pues nada, sigue aguantando un montón. La verdad es que no me hace casi nada de daño. Ah, es verdad, porque es poco eficaz. Pues otra vez, Colmillo y Neo. Un Pokémon menos. A ver qué Pokémon va a sacar ahora. Al nivel 33. Nivel 35. Ya casi, casi está a punto de evolucionar también a Gito, ¿eh? Y Mimi también ha subido de nivel también. Así que, bueno. Otro Pokémon, Absol. Pues sigues tú también, Marcelo, en el combate. Bueno, pues aquí... Porque no sé si atacará ya antes. Pues sí, va a atacar antes. Y a ver si con este ataque le podemos bajar la velocidad. Y ahora supongo que atacaremos antes nosotros, ¿o qué? Sí, supongo que sí. Ah, ¿no? Pues sí. Ah, vale. Ataca antes. Pues eso, pues el ataque es rápido. Furia de Dagón. Que la verdad es que este ataque me está salvando bastante. Y Furia de Dagón. Pues sale. Eliminado. Un Pokémon menos. Dale, queda un Pokémon, ¿qué? Mira, André que se acaba de subir en el nivel 35. Killadín. Bueno, con este Pokémon sí que podemos. Es un Pokémon de tipo... Planta. Aunque bueno. Como tiene poco ataque, la verdad. Ahora Marcelo. Si me hace mucho daño lo cambio hasta. Pues sí. Pues... Va, te voy a sacar a Mimi. Pues aquí está. Y supongo que con un ataque más, pues te podemos derrotar. Aunque bueno, el ataque este ha sido bastante crítico, ¿eh? Beso de Ghenage. Ha aguantado. Bueno, un ataque más y ya está. Vale. Y encima lo ha enamorado con gran encanto la habilidad que tiene Silvión. Beso de Ghenage. Pues venga. Pues venga. Y a Marcelo. 34. Ya casi, casi evoluciona. Le queda un poquito ya para subir. Supongo en el próximo gimnasio. Hemos aprendido nuestra aventura juntos y al mismo tiempo, pero tú te has hecho bastante más fuerte. No sé por qué, pero tengo que dar con el corazón ánimo y dalo todo en el gimnasio. Bueno, nos vemos. Pues bueno. Voy a ir a curar al cento Pokémon. Y ahora pues nos meteremos en el gimnasio Pokémon. Aquí. Vamos a ver. Aquí en el gimnasio. O sea, curaremos aquí ahora nuestros Pokémon. Bueno, pues aquí este es un gimnasio Pokémon y es de tipo planta. Y bueno, pues hasta aquí llega hoy el episodio de esta semana de mi aventura del Pokémon Y. En el siguiente episodio nos enfrentaremos al líder de este gimnasio de tipo Pokémon planta. Y a ver qué otras sorpresas nos descubren en esta aventura. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, este capítulo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!